Don Lucho Montenegro. Buena, buena, buena. Como el cabello que regresamos. En un caso especial de la familia Montenegro, uno de los pilares aquí en San Sebastián, dándole el apoyo por el aniversario de San Francisco. Y nos hizo una petición y aquí estamos cumpliendo. Tuvimos el aniversario del corregimiento de San Francisco. El vecino de la familia Montenegro nos dio el caso especial por tema de salud. Y aquí estamos, volvimos y cumplimos. Oiga, muchas gracias. Gracias a Sucre por el apoyo que nos ha brindado. Oiga, les quiero decir, están todos agradecidos por esta clase de apoyo, porque son apoyos que son necesarios y que las necesitan y que son efectivos. Saludos. Sucre, Sucre, ayer Sucre. Contesta ya, tenemos a lo que Sucre ya llegó. Y con Sucre, ninguno de nosotros sufra. Son gente, canciones, ejemplos de nosotros, con mucho cariño. Dios me lo bendiga. Amén, amén.